Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a otro video donde les voy a estar enseñando como ustedes pueden ganar montones de dinero utilizando la internet porque eso es algo que todos nosotros queremos, ¿verdad? poder utilizar la internet para ganar mucho dinero sin preocuparnos de que conocimientos tenemos que tener, de donde lo hacemos no, todo a través de la internet, utilizando nuestro celular o nuestras PCs y si eso les sirve a ustedes, por favor consideren darle like al video suscribirse al canal y marcar la campana para estar al tanto de todos los próximos videos que nosotros iremos subiendo, así son los primeros en enterarse de todas las nuevas oportunidades para ganar dinero que nosotros les estaremos dando, ¿ok? y sin más preámbulos, empecemos hoy les voy a estar explicando como van a ustedes poder ganar 24 dólares cada 2 minutos utilizando Whatsapp y para eso les tengo un artículo que he encontrado con las mejores maneras que existen para poder ganar dinero utilizando Whatsapp es un artículo de Professional las 6 maneras con las que podés ganar dinero usando Whatsapp el marketing de afiliación es una forma a través de la cual se proporcionan productos o servicios y si se produce alguna conversión, obtienes una comisión el marketing de afiliados para ganar dinero con Whatsapp el marketing de afiliados es una forma a través de la cual se promocionan diferentes productos o servicios y si se produce alguna conversión, obtienes una comisión al usar Whatsapp podés compartir enlaces de afiliados con tus amigos y familiares e incluso podés colocar esos enlaces en tus historias si se realiza alguna compra, obtenés una pequeña comisión cuándo y dónde compartir enlaces de afiliados los grupos supone que tenés un grupo de Whatsapp de un nicho específico por ejemplo, un grupo de tecnología de nicho luego después puedes promocionar varios dispositivos pero no olvides agregar valor antes de compartir un enlace de afiliado nadie va a comprar a menos que agregues valor así que asegúrate de agregar valor a tu mensaje antes de agregar enlaces el valor puede ser cualquier cosa puede ser la explicación del producto las características de él e incluso puedes explicar cómo el producto será beneficioso para ustedes aquí hay muchas maneras distintas de cómo pueden hacerlo vamos a ir bajando una URL corta para ganar dinero con Whatsapp los enlaces cortos son los links que son una forma corta de enlaces largos la gente crea este tipo de enlaces para poder compartir recursos cuando una persona hace clic en él primero muestra anuncios y luego los redirige a la página principal también podés crear enlaces cortos y compartirlos con tus contactos si alguien hace clic en él, te paga esto te genera un ingreso pasivo y es la forma más fácil de ganar dinero con Whatsapp como pueden ver, muy simple las maneras de ganar dinero con Whatsapp les estoy explicando todo paso a paso cómo este artículo va detallándolo cómo aumentar la tasa de clics para aumentar la posibilidad de que tus contactos hagan clic en tus enlaces puedes compartir noticias virales, titulares o cualquier tema de tendencia si tienes suerte, tu mensaje puede volverse viral a través de Whatsapp y obtendrás buenos ingresos con ellos algunos sitios web populares de enlaces más cortos para que te paguen son los siguientes Jersey, AdFly, UO ustedes conocen todos estos sitios ustedes hacen el link, aparece un pop-up y con ese pop-up el dueño de ese link va a estar recibiendo dinero cada vez que alguien haga clic en él otro método para ganar dinero utilizando Whatsapp es promoción cruzada para ganar dinero usa Whatsapp para realizar promociones cruzadas con otras plataformas monetizadas para que las ayudes a aumentar los ingresos por ejemplo, si tienes un canal de YouTube, una parte del tráfico puede enviarse desde Whatsapp te ayuda a obtener visualizaciones y a aumentar tus ingresos muchas personas ganan dinero con blogs y sitios web el primer paso para que este suceda es tener uno para ganar dinero con los blogs necesitas tráfico aquí Whatsapp puede ayudarte a ganar visitantes en Whatsapp puedes crear un grupo relevante para el nicho de tu blog puedes usar este grupo para compartir tus artículos interesantes y enviar tráfico a tu blog a medida que interactúan con tus publicaciones ganas dinero, depende de cómo se conecte tu blog el marketing en Whatsapp para ganar dinero con Whatsapp nosotros podemos utilizar Whatsapp con fines de marketing así es, es muy simple porque ustedes recuerden que Whatsapp es básicamente un sistema de messenger masivo con el que podemos hablar a millones de personas al mismo tiempo si tienes un grupo con muchos miembros las marcas pueden pagarte para que promociones sus productos o servicios pero atención, debes tener un público objetivo que pueda ayudarte a obtener las marcas adecuadas por ejemplo, si tienes un grupo en el que todos tus miembros están interesados en productos de belleza puedes acercarte a las marcas para que lo patrocinen esto te da una oportunidad para que en lugar de compartir enlaces de afiliados promociones marcas todo lo que necesitas hacer es aumentar tu audiencia en Whatsapp y encontrar la manera correcta de acercarte a estas marcas otra manera muy buena de poder hacer dinero con Whatsapp es referir aplicaciones y ganar dinero hay varias aplicaciones en la tienda de Google que te pagan un bono por cada referencia por cada persona que tú le des un link de esa aplicación que ellos hagan clic en ese link y lo descarguen y a ti te estarían pagando una pequeña parte de lo que ganan por esa descarga hay varios sitios así por ejemplo Swagbox, Survey Junkie y Mobile Expression las aplicaciones anteriores se enfocan en diferentes tareas que te pagan al usar estas aplicaciones puedes recibir pagos para ver videos, leer correos electrónicos completar encuestas, jugar juegos y mucho mucho más además puedes obtener dinero extra de cada referencia que realices entonces aquí entra en juego Whatsapp al usar Whatsapp puedes compartir los enlaces de referencia de las aplicaciones a tus contactos si se instalan obtendrás ingresos adicionales otra manera muy fácil de ganar dinero a través de Whatsapp es con Earncaro Earncaro es una aplicación para Android a través de la cual puedes compartir ofertas y ganar dinero muchos sitios populares de comercio electrónico como Amazon se han asociado con Earncaro aquí puedes ganar dinero ilimitado solo tienes que compartir con tus amigos y parientes y si se realiza alguna compra se obtiene una comisión del 10 al 20% la mejor parte es que podes realizar una compra desde su propio enlace y ganar algo de dinero extra además podes recomendar la aplicación Earncaro a tus conocidos obtenes el 10% de las ganancias que obtienen tus amigos y familiares conclusión no existe una forma oficial de ganar dinero con Whatsapp sin embargo ganar dinero con Whatsapp con formas indirectas es muy posible todas las formas de explicar esta publicación son legítimas y es verdad yo las he probado a todas y cada una de ellas utilizando los links utilizando promoción cruzadas mandando mensajes a distintas empresas para tratar de conseguir que promocionen mis productos en mi grupo de Whatsapp muchas distintas formas existen para poder tratar de monetizar Whatsapp y darle algo de valor a esta aplicación honestamente yo les recomiendo que lo traten ustedes tienen que tratar de conseguir la mayor cantidad de contactos que estén dispuestos a hacer clic en los links que ustedes envían tal vez consiguiendo gente de que reenvíe los links con la esperanza de transformarlo en algo viral hay muchas maneras distintas y eso es todo por favor si este video les sirvió denle like suscríbanse al canal y marquen la campana para estar atento de todos los próximos videos que nosotros iremos subiendo muchas gracias